La Federación Inglesa de Fútbol acusó al delantero uruguayo Luis Suárez de comportamiento racista en un hecho que data de un partido disputado del pasado mes de octubre. Dicho encuentro fue el que enfrentó al Liverpool, escuadra del jugador Charrua, contra el Manchester United en el estadio de Anfield. Suárez está acusado de tener un comportamiento insultante contra el defensa francés Patrice Evra, de raza negra. El goleador uruguayo tiene la intención de declararse no culpable y solicitar una vista para defender su buen nombre y honor.